A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Hechos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 11 hacia el 13. Y de ahí nos vamos a saltar hacia el 16. Dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 3 versículos 11 hacia el 13. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y por la fe en su nombre, esto es ya el verso 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Gloria a Dios. Aquí hay algo muy especial, mi hermano, mi hermana. Y yo quiero una vez más que ponga usted mucha atención. Estamos leyendo la palabra de Dios. Estamos ante el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra. Él está presente. Estamos leyendo las sagradas escrituras de Dios. Estamos recordando por lo que dice aquí la palabra. La obra de Cristo Jesús. Como es su muerte, resurrección y glorificación. Una vez más, hermano, hermana, ponga atención a esto. Muchas veces, los hermanos y hermanas están esperando que aparezca un predicador superungido. Al menos así lo piensan. Y esos predicadores también así se presentan. Lo cual no es correcto que usted como cristiano piense eso. Ni existen tampoco los grandes predicadores superdotados o los que tienen un gran poder. Oiga bien lo que le digo. No hay un solo predicador que tenga el poder de Dios. Oiga lo que le digo. Ni siquiera los apóstoles de nuestro Señor Jesús tenían el poder de Dios. Ay Dios, hermano Rodríguez, se está metiendo en problemas. No. Cristo es el único que tiene el poder. Oiga bien lo que le digo. El poder está en Cristo. Los apóstoles de Cristo no tenían poder. El poder los tenía a ellos. El poder de Dios que se levantó, se manifestó en la resurrección de Cristo. Cristo resucitando al Señor de entre los muertos es el que tomó a los apóstoles. Y los apóstoles eran solamente instrumentos para que Dios se conectara con los hombres. Porque ya por medio del sacrificio de Cristo había hecho la justificación. Había provisto el medio de que ellos se justificaran con Él para que Dios pudiera llegar con bendiciones gloriosas a ellos. Otro día vamos a hablar acerca de esto. Nos vamos a concentrar en nuestro tema hoy. Y no se olvide, hermano, hermana. En esta hora, en una hora que le voy a estar predicando la palabra de Dios, si usted crea la palabra de Dios, yo no tengo ningún poder, fíjese bien lo que le digo. Dios, que es el que tiene el poder, Cristo, que es el que tiene el poder, a través de lo que yo le diga y lo que usted crea, va a obrar en su vida. Por eso, en estos momentos, le comparto el título del mensaje en este día. A este mensaje le he titulado, Por la fe de los apóstoles en Jesús glorificado. Oiga esto. Por la fe de los apóstoles en Jesús glorificado. En otras palabras, Por la fe que los apóstoles tenían en el Cristo glorificado, sucedieron muchos milagros. Espere, hermano, si usted es una persona, espere, hermana, si usted es una persona que cree a la palabra de Dios, O que cree que yo le estoy diciendo la verdad y pone atención a la palabra de Dios, o a las palabras que yo le digo que es la interpretación del mensaje. Usted puede ser sanado o sanada por el poder de Dios, no importa que tan grave sea la enfermedad. Usted puede tener una liberación espiritual ahí donde usted se encuentra. Algún temor, alguna ansiedad, alguna cosa que le esté afectando espiritualmente puede desaparecer de su vida, Si tan solamente usted cree a lo que estamos meditando en esta hora. Y una vez más, grábese esto. Usted puede de pronto en el transcurso de esta hora, Si está escuchando con atención, si está leyendo la palabra de Dios con atención, Si está creyendo que le estoy diciendo la verdad, Usted puede de pronto sentir que su lengua se traba. Y usted puede comenzar a hablar un lenguaje raro, extraño. Y a poco hasta le da miedo. Eso quiere decir que usted puso atención a la palabra de Dios, Creyó a la palabra de Dios, creyó lo que yo le estaba diciendo, Y de pronto Dios le bautizó con el Espíritu Santo. Hermano, hermana, amigo, amiga, Necesitamos entrar en ese nivel de fe. Cada día que pasa, y cada día que va a pasar de aquí en adelante, Las cosas van a ir más difíciles en este mundo. La delincuencia va a ir peor. No va a mejorar. Todas las enfermedades se van a multiplicar más. El medio ambiente se va a desordenar todo. Ya las cosas están sucediendo cada día más terribles. En estos momentos en Texas están diciendo que están padeciendo de una nevada, De una helada que no habían visto en alrededor de 40 años. Los sistemas de electricidad se dañaron porque no estaban capacitados Para que la mayoría de la gente encendiera su calefacción al mismo tiempo Y tronara que ir. Entonces, mi hermano, mi hermana, si a cada día nos estamos adentrando más En un territorio más peligroso, El único que nos puede librar, El único que nos puede salvar es Dios. Estamos viviendo en estos días una pandemia, como se le llama, Al COVID-19 por ya un año. Bueno, la gran mayoría de nosotros pensábamos que era cualquier resfrío, Cualquier virus, como tantos que ha habido a través de la historia Y que en un mes o dos meses desaparecería. Ya lleva un año acá y está multiplicándose las variantes, Diversas variantes con el virus, Pero ya de otra manera, a veces más aguerrido. O bueno, en fin, están las cosas poniéndose cada día más difíciles. Y si no entramos en este nivel de fe, Prepárese a morirse, no hay más. O prepárese a vivir enfermo toda la vida Y luchando en hospitales de aquí para allá. Necesitamos entrar en este nivel de fe, En el nivel de fe que vivieron los primeros cristianos. Regreso una vez más. El título del mensaje en este día es Por la fe de los apóstoles en el Jesús glorificado. Aquí me detengo. Yo tengo una responsabilidad muy directa Con muchos predicadores Desde aquí de Estados Unidos, donde comencé a trabajar, Hasta Argentina. Tenemos predicadores en estos momentos en Argentina. Tenemos hermanos que están predicando allá en Argentina. Y en muchos otros lugares. Centroamérica, Sudamérica, allá por Perú. Tenemos pastores allá en Perú. En fin. Yo en estos momentos hablo muy directo Con los líderes cristianos, con los pastores, Con los ministros de nuestro ministerio. Porque yo sé que una gran mayoría están pendientes en estos momentos. Hermano, ya no se entretengan. Por favor, no vaya a estar predicando lo que a usted le viene a la cabeza, Lo que usted cree que va a ser bendición. Tenemos que entrar en este nivel de fe. Si no entramos en este nivel de fe, vamos a estar perdiendo el tiempo. Necesitamos meternos por ese pasillo donde pasaron los hombres de Dios en el principio de la iglesia cristiana. Una vez más, el tema en este día se titula Por la fe de los apóstoles en el Cristo glorificado. Oiga bien. Por la fe de los apóstoles en el Cristo glorificado. ¿Por qué le puse este título a ese mensaje? Ahorita se lo descubro. Síganme leyendo la palabra de Dios. Verso 11, Hechos 3, 11 Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado. Aquí me detengo. La palabra asido quiere decir tomado. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿qué nos cree tan faltos de estudio? Hermanos, tengo delante de mí mucha gente preciosa que como yo casi no fue a la escuela. Y de pronto hay palabras que no entienden. Por eso lo hago. Para que todos mis hermanitos y hermanitas entiendan esto. Teniendo asidos tomados a Pedro y a Juan de la mano, el cojo que había sido sanado. ¿Se recuerda usted? Esta parte de la escritura tiene que ver con aquel cojo que estaba sentado a la puerta del templo, la hermosa. El cual cuando llegaron Pedro y Juan a orar, él buscaba que le dieran una limosna. Pero acuérdese que dice la palabra de Dios que Pedro y Juan lo miraron fijamente porque sintieron el impulso del Espíritu Santo. Y lo miraron fijamente y le dijeron, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Te das cuenta hermano? Por eso le puse de título a este mensaje, Por la fe de los apóstoles en el Jesús glorificado. Quiero que pongas atención. No le estaban presentando a Jesús el niño que había nacido de María. No le pusieron la imagen del niño Jesús. Tampoco le pusieron la imagen de Jesús, el varón, el carpintero, el que andaba por ahí, por Jerusalén, por Galilea. Ni siquiera le pusieron delante al Jesús predicador. El que andaba predicando apenas. Fíjate bien. Aquí, los discípulos del Señor, Pedro y Juan, ya tenían conocimiento de que el Señor Jesús estaba en gloria. Cuando ellos le dijeron esto al hombre que estaba ahí, cojo de nacimiento, el que estaba tirado ahí en el piso. Cuando le dijeron, míranos, no tenemos plata ni oro, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesucristo. No le estaban mencionando ni al niño Jesús. No le estaban mencionando ni a Jesús, el que se crió en Galilea, el que se crió en Nazaret, el que vivió entre los discípulos por tres años y medio antes de la crucifixión. No le estaban presentando a ese Jesús. Le estaban presentando a Jesús, que nació de María, a Jesús que vivió en Nazaret, a Jesús que a los 30 años comenzó a predicar, a Jesús que fue a la cruz, a Jesús que resucitó y a Jesús que ya estaba en gloria. Le estaban trayendo la bendición de la gloria, no le estaban trayendo la bendición de la tierra. Esta bendición venía del Cristo glorificado. ¿Por qué? Porque cuando ya le mencionan a este Jesús, es porque ya nuestro Señor Jesús había ascendido a la gloria. Era importantísimo que Él ascendiera a su gloria para que diera testimonio de haber muerto aquí en la tierra y que pudiera entrar a la misma gloria. Porque era nuestro pasaporte a la gloria y Él tenía que entrar a la gloria para dar testimonio con su propia sangre de habernos redimido en esta tierra y para que en la misma gloria fuera constatado, fuera sellado y ya pudiéramos nosotros recibir las bendiciones de la misma gloria. Entonces, una vez más, dice así la palabra de Dios, Hechos capítulo 3 versículo 11, una vez más le digo, si usted pone atención en lo que está leyendo y entiende la palabra de Dios, usted puede recibir una sanidad, no importa que tan enfermo esté, usted puede recibir una liberación espiritual o puede en estos momentos hablar en otras lenguas. Si usted lee la palabra de Dios, si usted lee la palabra de Dios, crea la palabra de Dios, usted puede recibir esa bendición. Si por alguna razón no lee porque usted prefiere estar escuchando lo que yo le digo, simplemente crea en lo que yo le digo, crea en lo que está escuchando y déjeme decirle, Dios va a hacer el milagro. Mire lo que dice aquí, Hechos capítulo 3 versículo 11, y teniendo así los tomados de la mano a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, todo el pueblo estaba sorprendido, todo el pueblo decía, ¿qué pasó aquí? Pues como que, ¿qué pasó? El hombre que estaba siempre tendido a la puerta del templo, que estaba cojo, que estaba paralítico, que no se podía levantar, ahora anda brincando dentro del templo y hay un alboroto grande. ¿Cómo que, qué pasó? Es el hombre que tenía años y años y años ahí en la puerta del templo y que no se podía ni siquiera levantar, ahora anda saltando. ¿Cómo que, qué pasó? Mira qué tremendo. Dice, el pueblo estaba atónito, sorprendido, que no se explicaba qué estaba pasando. Y dice, toda esa gente sorprendida concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Fíjese bien. Y dice, viendo esto, porque llegaron aquellas gentes y ellos, pues, ¿qué sabían del poder de Dios? Es lo que pasa en estos días. Si vamos a un lugar, oiga bien, si yo voy a un lugar y predico la palabra de Dios y yo les digo que Cristo se va a manifestar, que Dios va a sanar a los enfermos, que va a levantar a los paralíticos, la gente ve al predicador. La gente oye al predicador, no le pone atención a la palabra de Dios, le pone atención al predicador. Y de pronto dicen, ahí anda uno que anda sanando. Me recuerdo una vez que estaba en Guatemala, estando en Guatemala, en el Parque de la Industria, ya se había terminado el servicio. Ya estábamos acomodando las cosas por ahí. Cuando llegó un hombre desesperado y me dijo, ¿Quién es el pastor? Le digo, a sus órdenes, yo soy el pastor. Y me dijo, pues, vengo a que me sane. Y le digo, ¿Cómo que viene a que le sane? Sí, soy un hombre que trabajo en un trailer y alguien me dijo que iba a haber un hombre mexicano aquí sanando a la gente y ya lo encontré. Así es que vengo para que me sane, dígame cuánto me cobra, porque yo voy de paso y voy rápido. Dígame cuánto me cobra, sáneme y me voy. Y yo le dije, perdóneme, pero usted llegó con la persona equivocada. Le enseñaron mal, le dieron un mensaje equivocado. El que sana, ya sanó. Ya no está aquí al consultorio, ya se cerró en estos momentos. A menos que usted traiga con que se abra el consultorio. Es decir, que traiga fe en él. El asunto, hermanos, es esto. Que muchas veces nosotros ponemos más atención en el hombre y no en la palabra de Dios y no en Dios mismo. Y hay muchos hombres sinvergüenzas, hombres negociantes, los cuales se toman para sí esos derechos, esas virtudes y dicen, oh, sí, yo tengo el don de Dios para sanar. Mentira, mentira, el único que tiene la virtud es Dios, el único que tiene la virtud es Cristo, el mismo Dios hecho hombre. Yo no tengo ninguna virtud, tengo al Dios de las virtudes en mí. Y si algo sucede en ustedes, porque el Dios de las virtudes, a través de este instrumento, le ha llegado a usted. Ojalá que me entienda. Dice así, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Oiga esto, verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué fue que el apóstol Pedro les llamó la atención a aquellas gentes, al pueblo entero, a toda la comunidad que había venido, ahora estaban atónitos, sorprendidos? ¿Por qué fue que Pedro les dijo, varones, pongan atención, porque esa gente estaba mirando a Pedro, estaban mirando a Juan, como los que sanaban, como los que hacían milagros? ¿Qué oportunidad para tomarse para sí la gloria y haber ignorado a Dios? Pero ahí tenemos los ejemplos perfectos para que no nos vayamos por otro camino. Lamentablemente en estos días hay hasta hombres los cuales oran y la persona sana y le cobran dinero. Pero hace ya como 30 años, algunos cobraban mil dólares. Yo no sé ahora cuánto cobren. Pero mi hermano, mi hermana, el crédito, todo el honor, toda la gloria, tienen que ser para Dios en Cristo Jesús. Mire lo que dice acá. El verso 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué estaba diciendo Pedro ahí? Lo mismo que yo le digo. Que nosotros los predicadores no tenemos poder. Pero sí tenemos al Dios del poder. Sí tenemos al Cristo del poder. Pero nosotros no tenemos poder. El poder nos tiene a nosotros y nos mueve. Y a través de nosotros el poder se manifiesta a ustedes. Y nosotros nos quedamos simplemente como conductos del poder de Dios. Y dice así. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Ahora sí, como decimos en mi pueblo, agárrese. Como decimos en mi pueblo, párese bien. Porque mire lo que dice el verso 13. El Dios de Abraham está mencionando a Dios, el creador de todas las cosas. Ya siento que alguien está siendo tocado. Ya siento que hay personas que están siendo sanadas. Alguien pueda decir, hermano Rodríguez, se está emocionándose usted. No señor, alguien está siendo tocado. Aleluya, mira. El Dios de Abraham está diciendo, Pedro, a toda aquella multitud que está poniendo los ojos en ellos. Miren nada más cuánto privamos a la gente por poner atención o por buscar que ellos nos miren a nosotros. Si nosotros les desviamos la mirada a que vean a Dios, cuánta gente podría recibir la bendición. Miren lo que dice aquí, verso 13. Pedro hablando dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. El Dios de nuestros padres. Que tremendo. Ha glorificado a su Hijo Jesús. Bendito Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de los israelitas. Se llevó a Jesús a la gloria. En otras palabras se está diciendo. Jesús, el que murió y resucitó. Está en la misma gloria. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su Hijo Jesús. También quiere decir. De parte de Dios se está manifestando el poder. Porque Jesús murió, resucitó y está en gloria. Y esto que ustedes ven, esta maravilla que ustedes ven. En este hombre cojo de nacimiento que tenía toda una vida tirado y que seguiría toda su vida tirado ahí. De pronto dice, el mismo Dios está dando testimonio de que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario hace la relación del hombre con Dios. Porque el sacrificio de Cristo Jesús a nuestro favor nos puede justificar delante de Dios. De modo que al creer en Cristo, creemos que Cristo murió. Al creer que Cristo murió, nuestros pecados son perdonados. Ya no hay pecado de nosotros para con Dios. Porque Dios lo anula por la fe en su sacrificio. Y entonces recibimos de parte de Dios esa bendición. Por eso mi hermano, mi hermana ponga mucha atención lo que dice aquí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Ha glorificado a su Hijo Jesús. En otras palabras, lo que ustedes están viendo aquí, esto quiere decir, esta es la señal inequívoca de que Jesús está en gloria. El Jesús que andaba predicando aquí que no le creyeron. El Jesús que ustedes crucificaron porque ahí les estaba predicando a los judíos directamente. Ese Jesús que ustedes rechazaron, ahora les manda un regalo desde la misma gloria. ¡Qué tremendo! Ese Jesús, uno que convivió con nosotros, uno que nació entre nosotros, ahora está en la gloria. Y desde allá, por medio de Él, como de parte de Él, Dios nos está enviando este regalo. Mire que tremenda es la palabra de Dios. Oh, bendito Dios, algo debe estar sucediendo por ahí. Por eso le digo, mi hermano, mi hermana, debemos creer a la palabra de Dios. Y usted, hermano, predicador, pastor, ministro de nuestro ministerio, una vez más le digo. En este tiempo, desde ahora en adelante, no predique lo que le venga a la cabeza. Espere que yo le mande el material. Si no se lo he enviado, por favor, dígame, hermano Rodríguez, mándeme material. Pero no predique ya, deje pendiente todo. Porque Dios, desde hace unos días, me habló el Señor el día primero de enero de este año y me dijo, de aquí en adelante, las cosas van diferentes para el mundo. Venían en un orden las cosas en el mundo. A partir del día primero de enero del 2021, irán en otro orden. Y nosotros también, a partir del día primero de enero para acá, tenemos que ir en otro orden. Tenemos que meternos en otro nivel, porque ya la situación se va a poner difícil por todos lados. Así es que mi hermano, líder, pastor, evangelista, ministro de nuestro ministerio, deténgase. No predique nada más lo que le venga a la mente. Hermano, pero yo conozco muchas cosas. Olvídese, cuando Dios dice una cosa, hay que atender aquello. Si no, usted va a ver las consecuencias. ¿Por qué cree que yo estoy tocando esos temas así? Porque así lo ha determinado el Señor. Dice así, en el verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de dónde viene la bendición? La bendición viene de la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo había muerto. Cristo les dijo, les conviene que yo me vaya. Les dijo a sus discípulos, si yo no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Cristo dijo, me voy. Y cuando Él se apareció después de su resurrección, ahí en Mateo 28, 18. El Señor les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¡Qué tremendo! Ya venía de la gloria. Ya se había, ya había resucitado. Es decir, ya tenía Él. En ese momento todavía no venía de la gloria. En ese momento había resucitado. Pero ya tenía, oiga bien, ya tenía el poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque ya se lo había ganado. Ya había vencido a Satanás. Ahora el reino estaba en sus manos. Le había quitado la autoridad. Ahora tenía Él todo el poder. Ojalá que me vaya siguiendo. Aquí hay algo muy especial. Y dice, en el verso 16. Por la fe en su nombre. Oiga bien, por la fe en su nombre. No solamente el nombre Jesús o Yeshua. Sino por la fe en lo que representa. En la autoridad. Ojalá que me entienda. Por la fe en lo que Cristo ha hecho. Por la fe en lo que representa la obra del Señor. Por la fe en su nombre. Como cuando nosotros vemos una compañía muy famosa. Que hace ciertas máquinas, ciertas cosas. Usted sabe. Usted recibe la noticia de que se vende una maquinaria. Y el que conoce de maquinaria. Rápidamente dice. ¿De qué marca es? Cuando le dicen la marca. Y es de la marca más famosa, más buena. Rápidamente sabe si paga lo que le están pidiendo o no. Es la marca. Es la compañía. Y acá. El apóstol Pedro está diciendo. Por la fe en su nombre. Por la fe en lo que Cristo representa. Por la fe en lo que le sucedió a Cristo. Por creer que murió y resucitó y está en gloria. Porque ahí están hablando de Cristo. Cristo era el que había hecho posible que el cojo se levantara. Y Cristo ya estaba en gloria. Oiga bien. Cristo ya estaba en gloria. Así es que ahí viene la bendición. Por la fe en su nombre. Ojalá que me entienda. Aquí en Hechos capítulo 3. Vemos que ya el Señor estaba en gloria. Dice aquí. En el verso 16. Por la fe en su nombre. A este alcojo. Que vosotros veis y conocéis. Le ha confirmado su nombre. Le ha confirmado su nombre. Es una confirmación. Está asegurándole. Está recordando lo que él puede hacer. Le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él. Oiga. La fe que es por él. La fe que es puesta en el que está en gloria. En Jesús el Cristo. Ha dado esta completa sanidad. En presencia de todos vosotros. Una vez más. Hermanos. Hermanas. Quienquiera que seas. Hay veces que pensamos que los líderes. Los ministros. Los diáconos. Los evangelistas. Los pastores. Estamos bien que no necesitamos nada. No hermanos. Hay miles y miles de líderes cristianos. Que no tienen esta experiencia. Que no tienen la seguridad de esta enseñanza. Que muy poco predican acerca del sacrificio de Cristo. De la resurrección del Cristo. Del Cristo glorificado. Muy pocas veces hablan de eso. Y déjeme decirle. Si no tenemos esto como fundamento de nuestra doctrina. Realmente no tenemos una buena doctrina. El apóstol Pablo decía. Si Cristo no resucitó. Resucitó. Vana es nuestra fe. Ustedes están perdidos. Dice. Si Cristo no resucitó. Sin la resurrección de Cristo. Dice. Andamos todavía en los pecados antiguos. Está tremendo. Quiere decir entonces. Que hablar de la muerte. Resurrección. Y glorificación de Cristo. Hace muchas cosas. Y como te digo hermano. Ministro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Pastor de la iglesia del cuerpo de Cristo. De la iglesia. En el taller de Jesús el carpintero. Pon atención. Necesitamos. Entrar en este nivel. Movernos en este nivel. No desviarnos. Hasta que se manifieste la gloria de Dios. Y de ahí el Espíritu Santo. Te va a ir guiando. Pero ahorita necesitamos entrar. Porque no andamos en ese canal. Te digo directamente. Cada quien escoge el mensaje que mejor le conviene. El que mejor siente que es para el pueblo de Dios. Y la gran mayoría es lo que nosotros sentimos. No lo que Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ministros no se desvelan a profundidad. A manera que se sienta que se están desvelando. Que están buscando. Necesitamos entrar en ese canal. En ese nivel. Gloria a Dios. Entonces. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro? Oiga bien. Dios. El Padre. Resucitó a nuestro Señor Jesús de la muerte. Para confirmar. Esto que ustedes están viendo. Es algo tremendo. Esto que ustedes están escuchando. Eso que estamos leyendo. Esto es una señal. En otras palabras. El apóstol Pedro. Está señalando. Aquella multitud. De donde procede el milagro. Mire que precioso. Pedro está señalando arriba. Por decirlo así. Pedro está señalando a la gloria. Y dice. El milagro vino de la gloria. Una vez más. Acostumbrémonos. Hermanos. Siervos de Dios. Del ministerio al que yo pertenezco. Acostumbrémonos. A no solamente gritar y quedarnos roncos de tanto grito. Reprendiendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Tengamos esa. ¿Qué le puedo decir? Tengamos esa seguridad. Esa convicción. De que a quien estamos presentando es al Cristo glorificado. Porque muchas veces solamente nos hemos acostumbrado. A mencionar el nombre de Jesús. Pero nada más. Y yo le aseguro. Que una gran mayoría de los que invocan el nombre de Jesús. Al invocarlo. Están recordando. Están poniendo su mente. En Jesús. El que andaba predicando. Alguien puede decir. Hermano Rodríguez. Pero. Pues como estás. Usted está muy raro. Pues que no es el mismo Jesús. Oiga bien. Es el mismo Jesús. Pero que ya pasó por todo ese proceso. Es el mismo Jesús. Pero que ya nació de María. Ya creció en Nazaret. Ya. Empezó a predicar. Ya lo bautizaron. Ya llegó al sacrificio. Ya resucitó de entre los muertos. Ya entró a la gloria. Entonces. Es el mismo Jesús. Pero de la gloria. No de la tierra. Es el mismo Jesús. Pero no el que está. Ahí nada más. Siendo enjuiciado. Por los. Sacerdotes judíos. Ojalá que me entiendan. Acostumbrémonos. A que cuando se trate. De hablar de Jesús. Para poder ver su gloria. Estemos mencionando. Y teniendo nuestra mente. En el Jesús glorificado. Entonces recuerde. El tema en este día. Se titula. Por la fe de los apóstoles. En Jesús glorificado. En Jesús glorificado. Si alguien en estos momentos. Cree. Que estamos hablando. De Jesús. Glorificado. Seguramente que va a tener una experiencia. Gloriosa. Con el poder de Dios. Oiga bien. En Hechos capítulo 3. Versículo 13. Dice. El Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. El Dios de nuestros padres. Ha glorificado. A su hijo Jesús. En la Biblia. Dios habla hoy. Dice así. El Dios de Abraham. De Isaac. Y de Jacob. El Dios de nuestros antepasados. Note aquí. Ha dado. El más alto honor. A su hijo. Jesús. Otro día vamos a hablar. Sobre este tema. Pero vamos a hablar. De Jesús. En la gloria de Dios. De Jesús. En el trono de Dios. Y vamos. Simplemente a darnos una idea. Cristo dijo en Juan 4.24. Dios es espíritu. A Dios tú no le puedes ver. No le podemos ver con estos ojos. Naturales. Hablar de Dios. Es hablar de un resplandor de gloria. Hablar de Dios. Es hablar de un resplandor de luz. De una luz. Impenetrable. Hablar de Dios. No es hablar de una figura. Semejante a la que nosotros tenemos. Sin embargo. Hablar de Jesús. Es hablar de alguien que participó de una. Humanidad como esta que tú ves. Semejante a la nuestra. Pero sin pecado. Esa humanidad. Esa humanidad. Murió. Realmente porque era necesario que muriera. Para podernos justificar delante de Dios. Pero no solamente murió y fue sepultado. Sino que el poder de Dios se manifestó. Y aquella humanidad volvió a la vida. Y esa humanidad. Fíjese bien. Fue llevada a la gloria. Y en la gloria. No está Dios con una forma como la nuestra. Dios es luz. Dios es la gloria. Dios es. Esa. Que le puedo decir. Resplendor. De manera que. A la gloria. Entra. Una humanidad. Ya glorificada. Por eso. Por eso dice. Glorificada. Porque entra la gloria. A esa gloria de Dios. Entra. Vamos a hablar directamente. Jesús. Después de su resurrección. Entra la gloria. Y la Biblia. Habla. Otro día vamos a hablar de esto. La Biblia. Habla. De que se sentó a la diestra de Dios. Y la gran mayoría. Tiene esta idea. Que allá en la gloria. Está Dios. El Padre. Con una. Semejanza. Como la nuestra. Con un. Una figura. Como un cuerpo. Como el nuestro. Eso es un error. No es así. Dios. No tiene un cuerpo. Como nosotros. A Dios. Nadie le ha visto. Jamás. Dios es invisible. Dios es espíritu. Como le digo. Dios es resplandor. Dios es luz. Dios es gloria. Pero nuestro Señor. Si. Entra a la gloria. Con un cuerpo. Con una imagen. Semejante a la nuestra. Glorificada. Al entrar. A la gloria. No se sienta. Al lado de alguien. Semejante a él. Porque entonces. Ya nos meteríamos. En un problema. Pero. Es llevado. A adentrarlo. En aquel resplandor. En aquella gloria. En aquella luz. Y por eso. Desde ahí. Cuando él entra. Se abre el camino. Para que la gloria de Dios. Descienda a nosotros. Y donde se invoca. El nombre de Jesús. Se está hablando. De lo que hizo. En su muerte. Y en su resurrección. Y que ya. Que ello. Viene desde la gloria. Por eso. Es que el Espíritu Santo. No crean que Pedro. Y Juan. Porque eran muy santificados. De pronto. Ellos sintieron. De ellos mismos. Invocar el nombre de Jesús. No Señor. Estaba el cojo. Sentado allá. A la puerta del templo. Venían. Pedro y Juan. Pedro y Juan. Vieron. Cuando el cojo. Les pidió limosna. Ellos seguramente. Que buscaron. A ver. Si traían dinero. O si sabían. Que no tenían dinero. Simplemente. Se miraron. El uno al otro. Y. Se hicieron señas. De que no tenían. Pero. En ese momento. Cuando. Ellos. Posiblemente. Estaban buscando. Que darle al cojo. O se miraron. El uno al otro. Y no se. Encontraban dinero. En ese momento. Entra la gloria de Dios. Porque ya Cristo. Estaba en gloria. Ya. Se había manifestado. La gloria de Dios. A los hombres. Ahí entra. Ese poder. En ellos. Los toma. El poder. Y por el poder. De Dios. El Espíritu Santo. Que es el que glorifica. A Jesús. Ellos. Hablan. Y por influencia. Del Espíritu Santo. Le dicen. No tenemos. Plata. Ni oro. Ay. Ay. Aleluya. No tenemos. Plata. Ni oro. Pero lo que tenemos. Te damos. En el nombre. De Jesucristo. De Nazaret. Nota esto. En el nombre. De Jesucristo. El que está en gloria. Porque ya. Hizo posible. Porque ya murió. Ya resucitó. Ya penetró en la gloria. Y ahora ya la gloria. Puede manifestarse a nosotros. En el nombre de Jesucristo. De Nazaret. Levántate y anda. Que tremendo. Y en ese momento. El poder de Dios. Que levantó al Señor. De entre los muertos. Tomó lugar. En aquellas partes. En aquellos miembros. Inactivos. Del cojo. Y les dio vida. Y aquel cojo. Se levantó. Por eso. Saltó el cojo. Y. Gozoso. Agradecido. No hallaba que hacer. Los tomó. De las manos. A Pedro. Y a Juan. Y saltaba. Y no solamente. Saltaba el cojo. Saltaban Pedro. Y Juan. Juntamente. Con él. Por el poder de Dios. Por eso. Cuando ya de pronto. El cojo se calmó. Ya estaban rodeados. De gente ahí. Y la gente. Mirándolos a ellos. Por eso. Pedro. Les llamó la atención. Y les dijo. Perdonen. Varones. Gente. De Jerusalén. No es por nuestro poder. Que este anda caminando. El Dios. De nuestros padres. El Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Ha glorificado. A su hijo Jesús. El Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Está dándole. El honor. Está dándole. La gloria. Está. Dando testimonio. De lo que Cristo hizo. En la cruz. Y que resucitó. De entre los muertos. Por eso. Es que tenemos. La bendición de Dios. Que tremendo. Oh bendito Dios. El Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Dice. En la Biblia. Dios habla hoy. Ha dado. El más alto honor. A su hijo Jesús. Porque estaba sucediendo. Aquel tremendo milagro. Porque Jesús. Estaba. En el más alto honor. En el lugar. Fíjate bien. En la posición. Más alta. Que jamás. Nadie. Ocupará. Ojalá. Ojalá que me entiendas. Es que solamente. Cristo murió. Solamente. Cristo resucitó. Solamente. Cristo. Es el mismo Dios. Encarnado. Por eso. Nadie. Puede ocupar. Ese lugar. Solamente. Cristo. Y dice. El Dios. De Abraham. De Isaac. Y de Jacob. Ha glorificado. A su hijo Jesús. Por un lado. Está diciendo. Esto. Lo que ustedes ven. Es que Dios. Está honrando. A Jesús. El que anduvo. Entre nosotros. Jesús. El que murió. En la cruz. También resucitó. Y Dios. Está honrando. Lo que él hizo. Por eso. Están sucediendo. Estas cosas. No es que nosotros. Somos buenos. Predicadores. No es que nosotros. Porque venimos a hablar. Todas las mañanas. Por eso resultan. Estas cosas. No. Es. Porque el Dios. De nuestros padres. Está. Dándole gloria. A Jesús. Es decir. Está dando. Testimonio. Que lo que Jesús. Hizo. Es. Algo. Que ha derramado. La bendición. De parte de Dios. Y por otro lado. El Dios. De nuestros padres. Ha glorificado. Ha llevado. Aquel. Que murió. No solamente murió. También resucitó. Les dijimos. Que Jesús. Resucitó. No lo creyeron. Ahora crean. Por ese milagro. Porque ese milagro. Es la señal. De que Jesús. No solamente. Resucitó. Y su espíritu. Anda vagando. Sino que resucitó. Y está. En la misma gloria. Esa es la señal. Que preciosa. Es la palabra de Dios. Entonces. Mi hermano. Entonces. Mi hermana. Si usted pone fe. A la palabra de Dios. Que está leyendo. O si usted. Al menos. Pone atención. En lo que le estoy diciendo. Dios. Va a tomar control. Y va a ser algo especial. En su vida. Quiero. Que lea algo. Que dice aquí. Una Biblia. Y esta Biblia. Dice así. Es la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Traducción. En lenguaje actual. Así se llama la Biblia. Y me llama la atención. Porque en el verso. Dieciséis. Fíjese bien. En el verso dieciséis. En la Biblia. Reina Valera. En el verso dieciséis. La Biblia que usted tiene. Dice así. Y por la fe. En su nombre. A este. A este cojo. Que vosotros veis y conocéis. Le ha confirmado su nombre. Y la fe. Que es por él. Ha dado a este. Completa sanidad. En presencia de todos. Grábese esto. En su Biblia. Dice el verso dieciséis. Por la fe. En su nombre. Este que era cojo. Ahora anda saltando. Por la fe. En su nombre. Eso quiere decir. Por la fe. Que tuvieron. Que tuvieron. Los apóstoles. En. Lo que el Señor Jesús. Había hecho. Por la convicción. Que tenían. Los apóstoles. Que Cristo. Ya estaba en gloria. Cristo. Después de resucitado. Se les apareció. A los apóstoles. Les dijo. Que se iba a ir. A su gloria. Con su padre. Y ellos. Lo vieron. Irse. Ahí dice. En hechos. Uno. Seis. Al ocho. Ahí lo vieron. Ellos. Irse. Y ellos. Estaban bien. Conscientes. Que Jesús. El Cristo. Estaba en gloria. Por eso. Si usted se fija. El cojo. No sabía nada. Del evangelio. El cojo. No pensaba nada. En Cristo. El cojo. No se le habló. De Cristo. Antes. Fue algo. Que vino. Porque los. Disípulos. Fueron tomados. Por el espíritu. Y ahí. Fíjese bien. Ahí. El espíritu. Quiso glorificar. A Jesús. Quiso darle. Gloria al Señor. Haciendo. Que los. Disípulos. Se recordaran. De todo. Lo que el Señor. Les había dicho. Y que ya había pasado. Por la muerte. Por la resurrección. Y de pronto. Estaban recordando. Al Cristo. Glorificado. Por eso. Es que aquí. En el verso. Dieciséis. Dice. Por la fe. En su nombre. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Oiga bien. En la Biblia. Traducción. En lenguaje actual. Dice así. Nosotros. Confiamos. En el poder de Jesús. Aleluya. Y como todos ustedes. Vieron. Esa confianza. Es la que ha sanado. Completamente. A este hombre. Que tremendo. Que tremendo. El hecho de que. Si usted y yo. Hermano. Ministro. Diácono. Pastor. Evangelista. Que me está mirando. En estos momentos. El hecho de que nosotros. Enfaticemos. En el Jesús. Glorificado. Que de pronto. Tengamos. Esa convicción. De Jesús. El que pasó. Por la muerte. Pasó. Por la resurrección. Y está en gloria. Es decir. Que tengamos. Aquello. Tatuado. Dentro de nosotros. Que aquello. Sea una experiencia. Viva. Que tengamos. Ese conocimiento. No solamente. Humano. Sino esa revelación. Divina. De. La obra de Cristo. Su muerte. Su resurrección. Y su exaltación. Eso hermanos. Puede traer. Una bendición. Grande a alguien. Ahora. Es importante. Caminar. En el espíritu. Porque ahí. Pedro y Juan. Fueron movidos. Por el espíritu. Que el espíritu. Santo. Tome lugar. En nuestras vidas. Se mueva. En nosotros. Y que. De pronto. Nos haga hablar. Pero no por la carne. Sino. Por el espíritu. Y que sucedan. Cosas grandes. Y maravillosas. Entonces. No se olvide. Cuando dice ahí. En la biblia. Reina Valera. Que usted tiene. En el verso. Dieciséis. Por la fe. En su nombre. Este. O sea. El cojo. Que ustedes conocen. Está delante. De ustedes. Sano. Por la fe. En su nombre. No por la fe. Del cojo. Porque el cojo. Ni cuenta. Se dio. De quien era Jesús. Acá. El cojo. Esperaba. Una limosna. Una moneda. Pero cuando se acercaron. Al cojo. Como ellos. Andaban. En el espíritu santo. Los. Apóstoles. Andaban. Como decimos. En mi tierra. Calientitos. Porque el espíritu santo. Se movía en ellos. Cuando ellos. Se acercan. Y el cojo. Les llama. La atención. A ellos. Pidiéndoles. Una moneda. Al no. Encontrar. Una moneda. O al mirarse. El uno. Al otro. Y hacerse una seña. Que ni uno. Ni el otro. Tenía una moneda. El espíritu santo. Los toma. El espíritu santo. Los mueve. Y de pronto. Por inspiración. Del espíritu santo. Esto es glorioso. Por inspiración. Del espíritu santo. Le dice. Pedro. Al cojo. No tenemos. Plata. Ni oro. Pero lo que tenemos. Te damos. En el nombre. De Jesucristo. De Nazaret. Levántate y anda. Hermano. Hermana. Amigo. Amiga. Que en estos momentos. Me has estado escuchando. Tú has estado escuchando. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios. Es real. Y estamos. En estos momentos. Metiéndonos. En la experiencia. De dos. De los apóstoles. Originales. De Cristo. Cristo. Esto. De Dios. Siempre es hoy. Siempre es vivo. Hablar. De aquellos. Dos apóstoles. Hablar. De lo que le sucedió. Al cojo. Es vivir. El momento. Y en estos momentos. Puede haber hermanos. Y hermanas. Que han estado escuchando. De esa fe. De Pedro. Y Juan. En el Cristo. Que murió. Resucitó. Y estaba en gloria. Lo estamos viviendo. Lo estamos experimentando. Y aún por eso. Puede recibir usted. Mi hermano. Mi hermana. Una bendición especial. De parte de Dios. Una vez más. Le digo. Tenemos que entrar. En este nivel. Tenemos que. No le digo. Acostumbrarnos. Porque sería como. Que usted. Tenga una idea. De que se le va a hacer. Una costumbre. No. Debemos. Tener. Una experiencia. Como esa. Y debemos. Meternos. En ese nivel. El nivel. De las experiencias. De lo que es. La gloria. De Dios. El poder. De Dios. Un nivel. Que en este tiempo. Está solitario. Vamos a decir. No hay muchos. Que transitan. En esa. Avenida. Vamos a decirlo así. En ese camino. Ojalá que me entienda. Pero aquí. Me voy a detener. Yo espero. Que alguien. Me dé testimonio. Y que me diga. Hermano Rodríguez. Entre tanto. Que usted. Estaba explicando. Lo que sucedió. En aquella ocasión. Con los. Apóstoles. Pedro y Juan. Y el cojo. Que estaba sentado. A la puerta. Del templo. Y que habló. De la muerte. Y la resurrección. De Cristo. Y que habló. De que Cristo. Estaba en la gloria. Y que porque Cristo. Entró a la gloria. Se derramó. El poder de Dios. Hermano Rodríguez. Yo no sé. Ni en qué momento. El Señor. Hizo. Este milagro. Si de pronto. No suceden las cosas. Es porque no estamos. Acostumbrados. A oír. Este tipo de mensajes. Escuchamos. Los mensajes. Que se repiten. A cada día. Por la radio. Por la televisión. Lo mismo. De siempre. Algo muy literal. Algo. Algo muy superficial. Algo muy. Terreno. Necesitamos entrar. Al nivel. Divino. Al nivel espiritual. Pero ahí me voy a detener. Por esta ocasión. Esperando. Que el Espíritu Santo. Nos haga conciencia. Y nos revele. Que si necesitamos. Adentrarnos. En este nivel de fe. En este nivel espiritual. Quiero ver si alguien. Tiene un testimonio. Que alguien me diga. De los líderes. De los siervos de Dios. Hermano Rodríguez. Entendí. Que debo de entrar. En ese otro nivel. Y no es nada más. Hermano. De decir. Yo. Voy a entrar. En ese nivel. Es asunto. De que a cada día. Por medio. De la revelación. Del Espíritu. En las sagradas escrituras. Y en experiencias. Nosotros. Logremos. Ya estabilizarnos. En ese nivel. No es nada más. De decirlo. Es. De llegar. A sentirlo. Y de ver. El fruto. De que. Ya andamos. En ese nivel. Ahí me voy a detener. El fruto. El fruto. Gracias por ver el video.